y muy buenas a todos chavales y bienvenidos de nuevo a mi canal soy jose mi con flow colecciones 11 ya que os traigo en un vídeo informativo pero muy pero que muy importante así que bueno espero que guste el vídeo darle me gusta compartirlo suscribiros comentar y comenzamos y bueno chavales este informativo vale se trata de que ya puedo subir vídeos normales de mi canal anterior jose mi con flow colecciones 11 subidos normales y voy a ver si puedo arreglar el del otro vale el de jose mi con flow colecciones vale voy a intentar a ver si puedo arreglarlo vale así bueno este vídeo informativo se trata de eso vale de que ya he podido arreglar el isi estado en youtube y lo he vuelto a instalar y ya me deja subir vídeos normales a este canal al nuevo de mi hermana para pasar los vídeos y tal y este vídeo informativo se trata de eso y otra cosa más hay un youtuber vale que se quiere ir de youtube dice que es un mal youtuber que no tiene buena calidad muchas cosas vale y quiero que me ayudéis suscribiendo todos a su canal vale el canal alguno lo conoceréis el canal se llama mario 1475 vale es un gran canal para mí me gusta mucho como sube los vídeos vale como los edita y tal le he estado explicando que al principio es muy complicado llegar a 100 suscriptores porque hay gente que no te conoce ni nada y tal y eso me pasó a mí vale me costó muchísimo tiempo llegar a los mil suscriptores vale como siete seis meses en llegar a mil suscriptores y ahora se me suman volando se me suban mucho muy rápido se me suman ahora tengo pues mil novecientos y cinco suscriptores para que veáis entonces le está aplicando eso a mario 1475 vale y dice que no que es un mal youtuber que no tiene calidad ni nada y tal y le he dicho que como se vaya de youtube que me vamos a dar con él vale porque en verdad él es un gran canal vale tiene muy buena calidad solo que con no con el móvil para grabar con el móvil pues es como que tiene mucha mala calidad pero tiene buena calidad o sea que si se pone bien si se compra es que a ver yo estoy pensando en comprarme un trípode vale con la cámara pero es que vale 600 pavola otra cámara de los huevos más el trípode que son 20 euros vale entonces le está aplicando a mario 1475 que no se vaya de youtube porque porque él es un gran sube buenas aperturas sube lo que le he dicho que tiene que subir más vídeos diarios para que así la gente los vea vale y este se enganchen a su canal pero nada él piensa que es un mal youtuber que no tiene calidad y tal entonces quiero que me ayudéis chavales a suscribiros a su canal vale tendréis el canal debajo en la descripción así que pasaros importante basados por su canal mirar sus vídeos suscribiros importante quiero intentar que llegue a 100 suscriptores vale porque tiene 67 no sube así que quiero que me ayudéis quiero que me deis apoyo que le deis apoyo a él que paséis por su canal que le deis apoyo a sus vídeos y bueno quiero decirte mario que eres el puto amo eres un crack me gustan muchos vídeos que siga subiendo esos tipos de vídeos sólo que tienes que subir más vídeos diarios no solamente de aperturas sube fútbol sube retos sube directo sube más cosas vale no solamente aperturas porque si no la gente no se va a suscribir a tu canal porque la gente lo que quiere es que vean muchos vídeos pero no solamente de corte cromo que vean más vídeos diarios de otro tipo de cosas no sólo de retos vale así que mario un fuerte saludo para ti un saludo para ti suscribiros a su canal debajo de la descripción lo tenéis importante y bueno chavales por fin ya he arreglado para subir vídeos al nuevo canal ya habéis visto el de blog de excursión que he hecho a Toledo con mis compañeros traeré también blogs yo al canal traeré directos de ordenador retos preguntas y respuestas 50 cosas sobre mí fútbol fútbol nunca va a faltar porque fútbol es mi deporte favorito y no nunca lo voy a dejar así que chavales espero que os haya gustado este vídeo darle like comentar suscribiros aquí vemos estas zapatillas nuevas que me ha regalado por mi cumple vale están fechuras estas no las voy a hacer nada comentar todo lo que queráis y nos vemos chavales en próximos vídeos adiós chavales